Y que pasa chavales, bienvenidos un día más a Coro Juego, un sitio con el escenetismo, un placer de ver a otro vídeo de Uncharted Vamos a continuar, cargamos, partida 1, si, gracias Let's go, bajo tierra Bueno, a ver, que había mucha tropa, eh, os acordáis Nos quedamos en una plataforma, joder, macho, no se que me ha pasado Siempre estoy incómodo cuando empiezo los vídeos, tío, hasta que ya entro en mi zona de confort y digo, vale, ya estoy cómodo Me cuesta, Dios ayuda, mira, pues justamente guardo donde lo dejamos, que bien A ver si me va a tocar repetir la bajada otra vez y todo el rollo, pero no, 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 desde aquí, muy bien Vale, 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 pues nada, va Había una plataforma, esta de aquí ¿Aquí hay algo? No ¿Y eso de allí? Digo, va, llegaré de un salto, una mierda Flipao, que eres un flipao, hombre Hostia, ¿y cómo ha llegado? Eh, pues está lejos, eh Ah, bueno, desde allí parece que no está tan lejos Es que la cámara está engañando un gollón, tío, parece que estás cerca Luego estás a tomar por culo y luego parece que estás a tomar por culo y estás cerca, ¿sabes? Ahí en esas esquinas seguro que hay algo Uh, un cadáver Ah, lo he tocado Eso trae mal fario Opa, cinemática Uh Roman Es verdad, ¿os acordáis de aquel capítulo que estuvimos hablando de que Tenían que haber autóctonos aquí en la isla? Era el cambio de que hicieras lo que se te había pedido O sea, tendrían que haber lugareños, ¿no? El rey que estaba preso y la isla asegurada Oh, vamos, estás poniendo excusas, Roman, ¿lo sabes? Eh, o sea, baja de pipo ¿Qué haces sacando la pipa, tío? ¿Eres tonto? Va, guarda el hierro ¡Ah! ¡Hijo de puta! Lo que quema eso Eso me lo hizo una vez un cabronazo Me tiró una colilla desde arriba Y me caí en su puta madre En su padre En toda su familia ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese memo supersticioso? Porque es barato ¿Tarías a alguien barato? Claro ¿Te está bien empleado? ¿Y qué pasa contigo, don Navarro? ¿Vales lo que te pago? La cripta está Estoy seguro Si Sullivan nos ha dicho la verdad Algo que no ha hecho Sabe perfectamente que lo mataremos si miento No seas estúpido Ya sabe que lo mataremos cuando encontremos el tesoro No tiene motivos para decir la verdad En serio, Navarro A veces creo que te has dejado el cerebro en aquel tuburio del que te saqué Solo necesito algo más de tiempo Buscar este tesoro tuyo está trayendo más problemas Mira la serpiente del fondo Símbolos más curiosos Símbolos más curiosos Vale No hay nada ¿Pero habrá algo? Pero no ¡Uno corre! Vale, ¿por dónde es? Ah, o sea, por aquí Claro, claro Estaba... Vale La madre lo parió con lo grande Lo grande que es la cornisa Y se me tira A la escalera Allá al lado Si es que es para darle Hasta en el canal Vale, mentira Vale Vale, pues Pues Eh, lo sabía Digo, ahí tiene que haber algo ¡Lingote de plata! Coño Con dibujitos Ay, la gente como se aburre Va, me van a hacer dibujos Los lingotes A ver He oído pasos por ahí Pues, ¿no? Mira Vale, es por ahí arriba Anda, mira Los mismos tarros Que al principio del juego ¡Ah, ah! Los tarros, nano A ver Boing Boing Hay como un... Neblina, ¿no? ¡Sí! Qué guapo la espada Con el escudo Y el ángel Me encanta esta ambientación, tío Está guapísimo Uy, que salgo al exterior ¿Qué ha pasado? ¡Yee! ¿Por qué has hecho eso? 15 Tras la pista del tesoro ¿Qué hay? ¡Uy! Figura inca de oro A él le cuesta más cargar, ¿eh? ¿Os lo habéis dado cuenta? Contra más objetos pillamos Más le cuesta Y se tapa las tetas Que es bebozoso Con los dilatadores a las orejas ¡Ah, ah! ¿Izquierda o derecha? Nazan ¿Izquierda o derecha? A ver, lo de 10 Revelame el camino Par izquierda en par derecha Par izquierda en par derecha Mierda, en par derecha Yo quiero ir hacia la izquierda Liana Plataforma ¿Cómo llegó hasta ahí, tío? ¿Otra liana aquí? ¿Es por aquí, eh? Sí ¿Qué hay pinta de que es por aquí? Correcto Vale, vamos a bajar Vamos a por el otro camino Ya sabemos que es por aquí Vamos por ahí A ver qué hay Ah, digo, ostras He visto algo brillar Y era el reflejo en el agua, tío Joder, es un puto cementerio ¿Hay grimazo o no, no? Bueno, no me a generar eso ¿Hay algo ahí? Bueno, no me a generar eso En los monasterios hay cementerios De los del claustro que van muriendo Los van enterrando Pero claro, te quedas Joder, macho Da un grimazo Da mucha grima Además, tenemos que ir con cuidado Porque sospechamos de que Eh... Ah, hostia Vale De que isleños Así que tenemos que ir con Mucho cuidado Porque imagino que no serán Simpáticos ¿Os acordáis cuando encontramos La trampa aquella Con el mercenario Un palado Con los restos del avión? Que no sé cómo llegaron Los restos del avión A esa zona, ¿sabes? Tan lejos de donde Estábamos nosotros Pero bueno Eso ya es otro cantar Pero tío ¿Por qué no saltas? Eres tonto ¿O qué? Nada, a lo mejor Es que necesito más impulso Yo qué sé Eso es A ver, vamos a bajarnos Bueno, vamos a movernos un poquito ¿Va? Vamos a coger más impulso A ver si es eso lo que te falta Impulso Sí, era impulso Me cago en la putana ¿No? ¿Todo hacer entero otra vez? Venga, va Que la cuarta Es la vencida ya ¿Está la cuarta o la quinta? No lo sé Da igual Me encantan los sonidos de este pavo Me cago en su padre ¿Pero por qué has hecho eso? Si nos hemos impulsado bien Cacho mamón Será a lo mejor Que me espera demasiado ¿No? ¿Puede ser? Puede ser Bueno, ya sabéis Cómo es esto Los gafes del oficio Hasta Mario En sus mejores tiempos También se pega Buenas niplas A ver Ahí ¿Por qué Hay en ciertos momentos Que pegas saltos Imposibles Y hay en otros Que es que Teniendo al lado No saltas, tío Es que hay otros Que teniendo al lado No salta, nano Es que Es eso Es rarísimo, nano Te ha hecho el juego este De una manera Un tanto especial No, no No me deja Qué lástima, tío Ahí parece que había algo, nano Ah, a lo mejor Puedo bajar por aquí Por aquí Por la derecha Vale No No Joder Es que me voy a matar Ah, pues no, mira Se ha cogido ¿Me suelto? ¡Ja, ja! Mierda O sea, ahí hay algo Y ya como que no ¡Eh! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Vale ¿No habíamos estado ya aquí? ¿Sí, verdad? Sí Hostia Vale Vale Ya estuvimos, ¿verdad? Sí, aquí es donde tuvimos el tiroteo nada más entrar ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Sí que es verdad que estamos yendo a un círculo, sí Seguro eso, nano Por ahí abajo no puedo hacer nada, ¿no? O tal vez sí ¿Aquí abajo qué hay, tío? Coño Vale Vale, pues nada Vamos arriba ¡Vamos! Ahí, ahí Me gusta Me gusta Sí Bueno, hay que seguir el requerido de cuerpos Vale Me he quedado la joven M4 Vale, claro, aquí Al haber tanto espacio Eso es Muy bien, Azam Por aquí, ¿no? ¡Me cago en tu padre! ¿Eso es lo que digo? En ocasiones son saltos Que son obvios Que están ahí a un paso Hay otros, tío Que es que... No, no, ¿eh? No No Hostia Por aquí, ¿no? ¿Esto es por dónde? ¿Cómo subo a la iglesia, tío? Hostia, esto ya lo ha descolocado completamente Qué mierda de salto Vale Esto aquí Si salen malotes Vamos por el bien camino Si no salen malotes Quedé perdido No Hostia Me he perdido Oh, oh ¿Por ahí, seguro? ¿Seguro? ¿Cómo llegó ahí, tío? No Hostia ¿Cómo llegó ahí? Joder, me pica la rodilla, tío Me cago en la madre ¡Ah, ah, ah! Vale Espera, 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 espera Ah, pues no Es que ahí me está diciendo que salte, tío Ah, vale Vale Aquí Hostia Qué mierdito, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! Ya No estás para atrevar Joder Tengo miedo, tío Vamos a morir, ¿verdad? ¡Oh! Estoy hecho ya que vamos a morir Toma ¡Pégalo! Injulfer ¿Qué dices, loco? Que les ha explotado al lado, ¿eh? Venga, tío Reload ¿Qué dices? Le danse una granada, tío Y no mueren ¡Qué falso! Colega, qué falso M4, no ¡Eh! ¡Cádiz de... ¡Cádiz de español, de oro! Por allí será, ¿no? Sí La, la, la... ¡Eh! ¡Ah! ¡Las llaves! Están arriba y el corazón Están las llaves Las acabo de ver, mira Llave 1 y llave 2 Fijo que hay que moverlas Porque estaban en forma de cruz, ¿no? Que dije, la X marca el camino Correcto Hay que... Hay que ponerlas en un ángulo de... Vale, en oblicuo En oblicuo, vale ¡Ah! ¿Por ahí? Nazan Vale, y luego como vuelvo Muy mal Eso es Muy bien, Nazan ¡Eh! ¿Y cómo llego allí? No jodas, tío Eso explota, ¿eh? Teníamos que intentarlo ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Eso es Viramos Un poquito más ¿No puedes, no? Saltamos ¡Ah! ¡Dios! Te has quedado ahí en el borde, colega Vale, ¿cómo llego allí, tío? Una botella Te voy a saltar ¿No? ¡Guau! ¡Uf! Vale, vale ¡Ah! ¡Ah! Vale, guay, 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 guay Vale, menos mal Un tablo inestable ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, ya estoy aquí ¿Y ahora qué? ¿No gira? ¡Uy! Digo, habrá que girarlo igual ¡Ah! ¡Loco! Me la he jugado, ¿eh? No sabía que pasaría eso Me la he jugado Pero he dicho ¡Guau! Vamos a retirarnos ¡Venga, tírale! ¡Dale duro! Vale, estas son Estadillas menos mal ¡Ja! ¡Vamos, nada! ¡No! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo ha comido suelo, tío! ¡Cómo ha comido suelo! ¡Dioooos! ¡Qué hostia más grande! ¡Vamos, tío! ¡Cantaré! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ya! ¡S, s, s! ¡Oh, tío! ¡Piestas! Eres un psicópata, ¿no? Vale ¡Bah! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bah! ¡Madre mía! ¡S, s! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vale! Vale ¡Vale! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Que ya se me suicidaba otra vez! ¡Este toto! ¡Va, baja, anda! Deja de hacer dominadas y baja ¡Eso es! Vale He oído como se abre algo ¡Eso ni el mecanismo! ¡Ajá! Vale A ver que bordear, ¿no? ¡Chachi que sí! ¡Hostia! ¡Aquí llegó! ¡Hostia! Esto lo veo chungo, ¿eh? ¡Ah! ¡Que hay una cadena! ¡Ajá! ¡No! ¡Joder, tío! Si la tienes ahí, ¿no? ¿Cómo no te has cogido? ¡Claro! ¿La tienes ahí? ¿No la has visto? No sé por qué se ha tirado antes Si la tenía al lado Vale ¡Buah! Menos mal Ya está ¡Ya está! Bueno, izquierda o derecha ¡Ve! ¡Ve! ¿Qué? ¡Tesoro! ¡Cruz de oro! ¡Oh! ¡Hijades! Recompensa desbloqueada Cazafortunas profesional Joder Para endeármelo gros, tío ¿Era por dónde? No veo nada, tío Esto está más negro que negro, tío Tiene que ser por ahí, ¿no? Tiene toda la pinta Habrá que romper la cristalera o algo A ver Voy a acercarme Hola La X marca el lugar ¡Otra X! ¡Me cago en la mar! Sí, tío Otra X ¡Ja, ja! Vaya que sí, Suli ¡Qué liada, eh! ¡Qué liada, macho! ¡Buah! ¿Qué sigilo? ¿Qué dices? Creo recordar que Que aquí no había sigilo, ¿no? Ay, me voy a matar Voy a morir Me suicidaré ¡Vamos, no! Vale ¡Mueh, mueh! Eso es un pato, ¿no? ¡Mueh, mueh! ¡Ah! ¡Loco! Que hay que pasar Por sigilo ¡No! ¡No! Vale, ya se han enterado ¡Uy! Digo, uy Se ha matado No, no se ha matado Estaba todo ensayado Y... Y orquestado Armas De corto alcance ¡Mierda! Vale Aquí tengo Munición Y tengo Francotirador Oh, yeah Partner Creo que es un juego Pero, de hecho, va a ser inadvertido ¿No? ¿Inadvertido para ti ¿Qué es, Nazan? No sé No lo sé Es que no entiendo Lo que es para él Inadvertido, ¿sabes? Esto está diseñado Para tiroteo puro y duro Mira, si se ha quedado mirándome Y me voy diciendo Uy, ahí hay alguien ¡Coño! Esto es el inadvertido Para Nazan, ¿eh? Vale, pues nada Me voy arriba ¡Coño! ¡Coño! Esto es pasar Inadvertido para Nazan, Drake Habría un sniper por ahí, ¿no? ¿Dónde coño está? Te tengo tiro, dice Yo también ¡Ja, ja! Sí, sí Venid, venid Cabroncetes ¿Dónde está? Desde el punto de mira Hostia ¿Podré dispararle A través de los barrotes? Coge, coge No, no, ahí no Ahí se te ve Vale, el otro a la derecha Ya te he visto ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Mierda Mierda Voy a por la jugueta Mierda Tengo el francotirador A la izquierda El día que dais El francotirador A ver si lo veo Vale, si lo he visto Tiramos a bulto Y ya está Escopetero ¿Le he dado? Sí Se lo había hecho Suje lo he matado Doy fe de ello ¿Has muerto? ¿Eh? Calavera de plata Mira, teníamos la de oro Y la de plata Uy Mola No, no, no No tengo granadas Mierda Tranquilo, ¿eh? Relájate ¿Delecha? Eso te pasa Por asomarte Lo he matado Pegándole tiros en la rodilla Has muerto, baby Oh, un tubo Mola A ver, a ver, a ver Espera, tiene que haber más cosas Abajo, ¿no? Hostia, una desert Podría ayudar Bueno, ya te digo Se puede ayudar, ¿ves? Madre mía ¿Y esto? Oh, pedazo de agujero, tío ¿Me tiró? Hostia, me voy a daría mazo Hala Es agujero, tío No hay fondo Qué guapo O sea, a mí me nace el instinto de ¿Me tiro? Soy muy suicida yo, ¿eh? No sé el por qué Pero es siempre En todos los juegos, ¿eh? Me ha pasado De ver a... Me tiro De siempre Es algo adictivo De siempre Me acuerdo cuando jugué por primera vez A la Assassin's Creed Madre mía Qué bien me lo pasaba Tirándome desde los torreones De las atarrayas, ¿sabes? Buah Y no me refiero al salto de fe Sino a tirarme El coger y tirar al personaje Y tirar a Altair Y... Y la vez que lo he chufado Madre mía En Acre Me acuerdo que cuando Estaba en el torreón Ese más alto de Acre Me tiré Y bla Y tenéis como Iba cayendo Y iba Dándose el golpe Con todo Y yo ¡Ja, ja! Estás muerto ¡Muao! ¡Eh! ¡Ey! ¡Compis! Lo voy resolviendo Sobre la marcha Pero está claro Que este es el sitio correcto Espera un momento Tiene algo que ver Con estos símbolos Sí, la serpiente ¿No? A mí me ha llamado la atención La serpiente Cáliz Cáliz Flechas cruzadas Corona Libro Ancla Concha Y serpiente Madre mía Román y Navarro Dejaron esto Patas arriba Ya te digo Que sean todos Los símbolos Que hay que apretarlos Por orden Flechas cáliz Me imagino Que sean botones ¿No? A ver ¡No! Hay que girarlos ¿Estamos en el lugar indicado? Sí, sí, sí Hay que girarlos Vale Flechas El cáliz El ancla está bien El libro Pues no lo veo A ver Está al revés, ¿verdad? No, está bien La curva está hacia arriba Está bien Esto que es el cáliz Está bien Copa hacia arriba Corona Hacia arriba También Serpiente Está hacia arriba Y es hacia la izquierda ¿No? ¿Era? Hacia la izquierda Eso es Y tenemos la concha Que era hacia abajo Ya está Que se abre La del rey Sí, la del rey Vale Parece que esto marcha Sí, sí Vea Un pari de tuyo Eso sí Ya la has liado ¿Pero para qué pisas la trampa? ¿Qué has pisado la trampa? Es que... No puedes traer a novatos a esto No puedes Es lo que pasa por traer a una novata Mal rollo Mal rollo Será mejor que vuelvas a la biblioteca Tendremos que buscar otra forma de salir Dios, nano, que liada No hay más opción que seguir adelante Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? La cámara del tesoro Pues lo voy a dejar aquí Sí, lo voy a dejar aquí Ya empezamos capítulo nuevo Y ya está Pues nada, gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba ¿Por qué siempre me entra la pereza Después de acabar el capítulo? Oh Me estoy estirando aquí Ah Que bien Sienta desperezarse ¿A que sí? Ay Hasta me lagrimé el ojito Y todo Ay Siempre me pasa lo mismo Después del capítulo Yo no entiendo el porqué Si hay que el cuerpo se relaje Y dice Ala, ya está Ya has tenido tu dosis de hoy Ya puedes irte a casa Bueno, estoy en casa, ¿no? Pero es una forma de hablar Ya puedes irte a casa Y descansar Pues nada Lo he dicho Me lo aspiro Como siempre Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad de vídeos Favoritos Y compartidlos Amigos Que es lo más importante Y nada Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo capítulo de Uncharted Venga Hasta luego